¡Qué maravilla que estén un día más con padres en apuros aquí conectados para que juntos aprendamos de todos esos apuros que los papás tenemos! Juanpa, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Recordemos nuestro saludo coronario. Sería saludo de colita. Este es el saludo oficial de padres en apuros porque es que con la mano, el codo y otras cosas no se hace como tan divertido. Repliquemos este saludo con nuestros hijos y vamos a ver qué puede ser algo muy particular para hacer en casa. Así es, Juanpa. Hablando de las manos, ¿te lavaste las manos antes de llegar al programa? No me las lavé antes de entrar al programa, pero ¿para qué si las tengo limpias? No, Juanpa, pero es que la idea es que nos las estemos lavando con mayor frecuencia. No es porque las tengamos sucias, sino por el tema de prevenir. Entonces. Ojalá, ojalá. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando. Nos paramos del escritorio un ratito y vamos al baño, nos lavamos. Si tenemos el antibacterial, mantener nuestro puesto limpio. Yo creo que es mejor que Juanpa se vaya a lavar las manos. Si es necesario que vaya allá y me lave las manos. Sí, es necesario. Bueno, me voy a ir a lavar todas las manos. Para que estés todo el programa aquí con las manitos limpias. No, Juanpiz. Bueno, y mientras Juanpa llega, le recordamos a todos los papás que nos pueden marcar a la línea 268-6030 y que nos pueden escribir a padresenapuros.com. Y obviamente hoy un tema que nos toca las fibras, que no es fácil hablar, pero si ustedes quieren hablar con nuestra experta, recuerden marcar a la línea 268-6030. El tema de hoy, el duelo, el duelo, el duelo perinatal o el duelo cuando ya tenemos a nuestros niños y de un momento a otro ya tenemos que enfrentar estos momentos tan dolorosos. Así que recuerden que acá estamos para acompañarlos. Este proceso, la idea es que lo vivamos juntos. Juanpiz. Así es. Y por eso es que yo ya vengo a estar a tu lado, para que nos acompañemos en temas tan difíciles como este, porque nadie se imagina tener este apuro, tener esta situación y nadie está preparado para cuando esto llega. Y yo ya llegué preparado, Luis. Me lavé las manos 20 segundos así, frotándome. A ver, ¿cómo, cómo? Mira, primero me froto, luego por acá encima, luego un dedito, luego el otro dedito, luego el tercer dedito. Es más, hasta uno podría hacer una coreografía, movimientos, demás, con una mano, con la otra. ¿Ya lo practicaste en tu casa con tu esposa y tu bebé? Pues no lo he practicado, pero 20 segunditos que uno puede aprovechar, pero lo puede hacer didáctico si le metemos canción. Así es. Ese será el reto, ¿será que le componemos una canción al lavado de las manos? A ver, yo veo. No, pues ya hace muy difícil. Cántala tu pedacito, a ver, a ver, a ver. No, pero todavía no la tengo, Luis. No me pongas en ese apuro, yo no podría sacar ya, ya, ya una canción. Así, como la canción del tamal que le dedicaste a... Pero es que el tamal tiene su historia, pues no sé, me lavo las manos, las lavo muy bien, cogiendo un dedito y la otra también. No sé, por ahí puede ser, por ahí puede ser. A mí no me pongan a hacer eso. A mí no me pongan a hacer eso. Pero bien, hoy es un programa que queremos presentarles un video enviado por uno de nuestros padres en apuros, que nos presenta a su hijo con una situación muy particular. ¿Cuál? Tomarse una pastilla. Tomarse una pastilla. ¿Cómo hacer que nuestros hijos, cuando no quieren tomarse los medicamentos, se lo tomen? Además, y para uno muchas veces es difícil, como con los niños, miremos. Exactamente, vamos a ver entonces a Jacobo y la pastilla. ¿Cómo? Quiero más pastilla. ¿Quiero más pastilla? Sí. ¿Por qué? Porque estoy enfermo otra vez. ¿Porque estoy enfermo otra vez? Sí. ¿Y qué tengo? Fiebre. ¿Fiebre? Sí. ¿Y olor de cabeza? No. ¿Qué tengo? La fiebre. ¿Y dónde tengo la fiebre? ¿Dónde da la fiebre? En las orejas. ¿En las orejas? No, en la ropa. ¿En la ropa? No, en la ropa. ¿Ah, en la boca? Sí. Ah, bueno. ¿Y qué más da? Ah. ¿Qué más da? ¿Dónde más da la fiebre? Mira. Mírame. ¿Dónde más da la fiebre? En las orejas. Luego que no. Luego hablaron un poco de fiebre y se fue y no se tomó la pastilla. Hay chicos como Jacob que al principio también la quieren y la piden, pero después se hacen como los loquitos. Así es, Juanpa. Bueno, ya tenemos nuestra invitada para desarrollar el tema de hoy que sabemos que no es fácil, como ya lo dijimos, pero que le queremos hacer esa compañía a todos esos padres que de pronto estén pasando por esa situación o que ya hayan pasado y todavía sientan ese duelo, no hayan superado ese duelo de la pérdida de un hijo. ¿Cómo estás? Bien, Luisa y Juan Pablo. Pues encantada de estar en este programa porque es una oportunidad de tocar ese tema que no es tan fácil de tocar, que generalmente estamos evadiendo. Uno no quiere tocarlo. Y hay que tocarlo inevitablemente. Y cuando nos dan la oportunidad de estar frente a unas cámaras y mostrándolo a toda una comunidad, de verdad que para mí, a título personal y para la fundación, es una oportunidad. Luz Beatriz Múnera es la creadora de una fundación donde se acompañan a todos estos padres cuando tienen este proceso tan difícil. Cuéntanos un poquito acerca de la Fundación Lazos de Medellín. Pues la Fundación Lazos de Medellín empezó hace 24 años. Hace 25 años, mi hijo mayor de 5 años fue diagnosticado con una leucemia mieloide aguda. Yo soy administradora de empresas y siempre me capacité en temas que tenían que ver con mi día a día laboral, pero pues tema del duelo y de la muerte, como que ese no conmigo. Eso le pasa a los demás. Así es. Y no, un día me dio en el diagnóstico de que Alejandro tenía una leucemia y eso sí me paró en seco. Estuvimos un año en una unidad de cancerología. Fue un año muy difícil de subidas, de bajadas. Y finalmente Alejandro no lo logró y murió. Y cuando Alejandro murió yo me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta, pues el momento de la muerte de Alejandro fue un momento para mí muy grande. Yo defino ese momento con cuatro palabras. Y es muy similar al nacimiento de un hijo. Cuando nace un hijo eso es un momento grande, hermoso, sublime y feliz. Y cuando muere un hijo es un momento grande, hermoso, sublime y doloroso. Solamente cambio a la última, porque a veces el dolor nos impide ver de verdad que la muerte es un hecho muy doloroso, pero muy hermoso. Entonces cuando yo digo que me di cuenta de dos cosas, me di cuenta de que Alejandro no estaba muerto, de que realmente uno no se muere, realmente uno trasciende. Y fue precisamente el momento de la experiencia que viví que me hizo comprender esa situación. Y lo segundo, me di cuenta de que sí muere el cuerpo y que yo tenía que reinventarme y que tenía que reconstruir mi camino sin él, que tenía que hacer duelos. Entonces yo separo ese tema en dos, o sea, la parte espiritual de mis creencias, donde yo realmente con mis creencias puedo construir una plataforma en que sostenerme. Pero también el nivel de responsabilidad que tengo que tener con lo que me pasa y con la vida, que tengo que seguir sin mi hijo. Entonces yo lo defino el duelo, es como un acto de responsabilidad con mi vida y con los que tengo alrededor. Porque con la muerte de un hijo uno siente que queda mutilado. Todos los sentidos, yo no lo voy a volver a escuchar, no lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a sentir, no lo voy a volver a abrazar. Eso duele muchísimo. Entonces ahí empecé esa tarea de, bueno, yo tomé conciencia, yo me di cuenta y pues quiero acompañar a otros papás. La mejor manera de homenajear a Alejandro y de hacerle un homenaje a su vida era ayudando a otros papás y a otras mamás. Entonces hace 24 años empezó la Fundación Lazos en Medellín. Ya dos meses atrás había empezado en Bogotá y yo fundé el capítulo Medellín. De nada, es muy interesante. Es que se queda uno como con la garganta, como con un nudito. Tan al menos llorar aquí. Porque es un tema que yo suelo evadir. Porque si me pongo a pensar, mi mente me lleva a escenarios donde no ha pasado, pero me sumo de repente en la tristeza. Muchos podrán llegar a pensarlos frente a una situación tan difícil como esta. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? A mí me preguntaba mucho y todavía la gente, ¿por qué a mí? ¿Por qué de esa edad? ¿Por qué así? Y entonces, con todo el respeto a los costeños, la única respuesta que yo tenía, yo decía, pues como los costeños, ¿por qué ajá? Y un costeño responde, ¿por qué ajá? Y se da, pues ya, esa es cierto, ¿por qué ajá? ¿Por qué ajá? Hasta que una vez leyendo un libro, se llama Palabras de Vida y Muerte, de Gán Gastón, entonces en un párrafo empecé a leer. Y entonces, ante esta pregunta, ¿por qué él? ¿Por qué así? ¿Por qué de esa edad? ¿Por qué a mí? La única respuesta es, ¿y por qué no? Y entonces, ¿y por qué no? Entonces, en ese por qué no, es donde empieza ese camino de aceptación y de, bueno, listo, sí, a mí también me puede pasar. Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Además, que es que en cualquier momento nos podemos ir de este terreno. Entonces, como prepararnos también, pues nunca vamos a estar preparados para despedirnos de un hijo. Inclusive dicen que en nuestra cultura es peor el duelo de la muerte de un hijo a la muerte de los padres. Pero es que, mira, desde la escuela nos preparan mal. ¿Qué nos enseñan de cuál es la ley natural de la vida? Nacer, crecer, reproducir y morir. Cuando eso no es verdad. La ley natural de la vida es nacer y morir. Aquello de crecer y reproducirnos es cuestión del destino, del azar o de las determinaciones. La ley natural es nacer y morir, no sabemos cuánto. Hay una frase que a mí me identifica mucho desde siempre en la fundación y es, lo importante no es lo que la vida me hace, importa lo que yo hago con lo que la vida me hace. Entonces, lo importante no es que Alejandro se haya muerto, todos nos vamos a morir. Lo que realmente importa es, ¿qué hago yo con la muerte de Alejandro? Y yo con la muerte de Alejandro decidí convertirme en un mejor ser humano, decidí redimensionar la escala de valores, decidí ser más feliz. Y así suena extraño, yo digo, yo soy más feliz hoy que cuando estaba Alejandro. Pero digo, qué pesar que se haya tenido que morir para que yo realmente aprendiera a vivir la vida y a ver y a tomar conciencia como debe ser. Es que no son las circunstancias, es mi actitud frente a las circunstancias, lo que define todo. Luz, uno, y comparto aquí este caso personal, mi esposa cuando, mi esposa es muy linda, ella no se guarda una sorpresa ni así, entonces cuando ella tuvo sospechas de un embarazo, ella inmediatamente se hizo la prueba y me la compartió así, y tan, sos papá, y me dio la noticia y la prueba decía que tenía una, dos semanas de embarazo. A los dos días que nos hicimos la prueba de sangre, ya no había embarazo. Y mi esposa se sumió en una tristeza y un dolor, donde la lógica decía, ay, pero dos semanitas, pues dos semanitas. Y no faltan los que comenten también eso y sean imprudentes y... Exacto. Pues cada quien tiene... Yo diría, ¿tiene que ver la edad del hijo como para decir que duele más o eso es un proceso muy... Por ahí alguien que fue una vez a la fundación utilizó una palabra de no existe un dolorómetro. Ajá. Y yo te doy respuesta con una frase muy sencilla y que es una consigna en la fundación, no hay dolor más grande que el propio. Entonces suelen comparar, ay, no, el tuyo se murió de leucemia, es que te estabas preparando, a el mío me lo mataron. Y yo, pues linda la leucemia que llevó a mi niño. No, no, no. Entonces no hay ni edad ni forma de fallecimiento. El dolor más grande es el propio. Y es una de las normas, no se comparan las penas y se respeta. Y cuando, y aprovecho también para hacer la cuñita de cómo ayudar a una persona que acaba de tener una pérdida, no le minimicen el dolor. O sea, valídenselo. Esta mañana estaba atendiendo en consulta a una chica muy joven que perdió a su esposo y me decía que estaba cansada de que le dijeran, pero estás muy joven, te vas a volver a enamorar y te vas a casar. Y hace dos meses perdió el esposo. Ay. Ya hablando de ese tema, somos muy imprudentes a veces. Exactamente. Entonces, simplemente el mejor acompañamiento es validar. A mí me decían, rico, tenés un angelito en el cielo. Y yo decía, pero es que no es rico. Yo prefiero un diablito aquí y no un angelito allá. Sí. Bueno, a mí me gustaría que más adelante, y que no se nos pierda, ¿qué no debe uno hacer? Porque a veces uno está frente a la situación. Por hacer bonito ese pedo. Exacto. Entonces, en esas situaciones uno, ¿cómo podría acompañar a esa persona? Pero eso será. Entonces, pregunta para más adelante. Nos están llamando. Adelante, Luis. A ver, ¿quién nos llama para acá en Padres en Apuros? Aló, Padres en Apuros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Leidy. Leidy, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. Te voy a poner por acá en altavoz. ¿Cómo estás, Leidy? Muy bien. Y ustedes, para felicitarlos por el programa. Ay, tan bella, Leidy. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros o para nosotros? Nuestra experta el día de hoy. Bueno, también quería participar. Quería comentarles que hace cuatro años también falleció mi hijo. Tenía 21 años. Falleció, pues, en plena juventud. Les cuento, pues, de que fue para mí súper triste, súper triste. Pero quedan como esos momentos, lo bonito que vivimos, lo que pudimos compartir. Y eso es lo que yo muchas veces también hablo con las personas, porque me dicen, ay, pero este usted no se ve como triste. No. Al contrario, recuerdo lo más lindo de él, lo más lindo. Y, claro, no niego que hay momentos que a uno le vienen recuerdos y muchos momentos bonitos y muchas cosas que se ponen difíciles. Pero la cuestión es de seguir, de continuar. Seguir y continuar, Leidy, muchas gracias. Que nos ha compartido su caso. Una llamada que también nos comparte la pérdida de un ser querido. Y yo le quiero decir a Leidy que yo estoy convencida, cuando Alejandro murió, yo tuve tres elementos fundamentales que me sostuvieron, que hicieron que yo pudiera estar bien y enfrentar ese camino nuevo que tenía que reinventar. Y esos tres pilares son, uno, las creencias. Cualquier tipo de creencia que yo tenga, pero realmente si esas creencias me permiten construir un nuevo vínculo espiritual con él. Una creencia firme, no religión, no es creer y esa convicción que yo tenía de que Alejandro no se murió, que Alejandro se fue a otro lugar, pero que sí murió su cuerpo. Entonces, un pilar es las creencias, el otro pilar es la actitud. Y yo quiero resaltar en ti ese filar, esa actitud de querer quedarme con todo lo bueno en medio de tanto dolor, rescatar los momentos, la gratitud. Porque tu comportamiento es de pura gratitud, de todo lo vivido, aunque siempre es poquito, 21 años quisieras más, pero estás dándole todo el poder a la gratitud. Y la tercera herramienta o el tercer pilar mejor son las herramientas. De todos modos, si todavía hay cositas, si todavía vienen asuntillos por ahí que tratar, hay que pararle bolas al proceso de duelo. Hay que buscar esa ayuda. Claro, porque entonces a veces quedan rabias, miedos, culpas, apego, a veces quedan una cantidad de cositas y es muy natural que en nuestra cultura vamos cerrando capítulos y dejando cosas pendientes en muchos aspectos. Luz, ya vamos a hablar de eso después de estos mensajes institucionales, porque definitivamente son muchos temas a tratar a partir del duelo. Pero ya regresamos, quédense con nosotros. Estás viendo Padres en Apuros. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. A ponerse contento sin motivo. A estar siempre ocupado con algo. Y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho. Continuamos en Padres en Apuros. Hoy hablando sobre el duelo. La pérdida de un hijo. Y en el primer bloque, pues yo podría concluir que con las preguntas que realizamos. Cada duelo es único y personal. No tiene comparación. Uno puede entrar a comparar en cuanto a la edad, el tiempo, las circunstancias. Todo es muy diferente como para entrar en esas comparaciones. Luz, pero si alguien está viviendo un duelo de una intensidad tal que dice, es que no puedo, yo sí voy a poder continuar con mi vida, porque es que esto como que siento, me está desgarrando el alma, yo no creo poder continuar. ¿Sí se puede continuar? Mira, yo pienso que el 99% de los papás y mamás que llegan a la fundación llegan diciendo eso. Está comprobado que la muerte de un hijo es la pérdida más grande por la que se enfrenta el ser humano. Y es muy normal que cuando acabo de perder un hijo, yo sienta que no puedo, que no hay salida, que no hay forma. El 90% de estas personas han pensado en morirse, en cruzar la calle, que me pise un carro, porque está esa sensación de no se puede. Pero finalmente, por lo menos en la fundación, si hiciéramos una medición de impacto, te digo que sería maravilloso el resultado, porque finalmente la conclusión que ellos dan es, sí se puede. Hace unos años hablaba con una mamá que llegó y me decía eso, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y yo le dije, un día me vas a decir, Luzbe, tenía razón, sí se puede. Pasaron dos añitos, más o menos, o menos, y un día me dijo, y lo hizo en público, dijo, hoy yo quiero decir algo en público. Y Luzbe tiene razón, sí se puede. Uno puede volver a vivir, volver a amar, pero no es de la nada. Hay que hacer un trabajo, hay que recorrer un camino, hay que hacer muchas cosas como acto de responsabilidad con la vida. Ahí habla ella de algo de responsabilidad. Muchas veces pensamos que cualquier persona nos puede acompañar en ese duelo y nos quedamos, digamos que sin compartir la experiencia, sino que nos resguardamos todo ese dolor y después vemos las consecuencias. O en otras ocasiones vamos donde pediatras y psicólogos, perdón, que de pronto no son los indicados para acompañarnos. Lo bonito de la fundación es que son padres que ya han pasado por la misma situación, entonces es un grupo de apoyo completamente diferente a lo que uno pensaría. ¿Cómo es ese proceso entonces una vez lleguen los papás allá? Pues el primer toque de magia, por así decirlo, es saber que tú pasaste por lo mismo. Y cuando un papá y una mamá llegan al grupo, ven la actitud de las personas y se dan cuenta, pues si esa persona pudo, yo también puedo. A veces me ha tocado llamarle la atención a las personas del grupo porque están haciendo, como les digo yo, guachafita. Y yo les tengo que decir, hey, hay gente nueva, por favor. Y las personas que están nuevas que estoy recibiendo se quedan asustadas y me dicen, no parece que se les hubieran muerto hijos. Y yo les dije, sí. Lo que pasa es que aquí asumimos un proceso de responsabilidad con la vida y hacemos un trabajo de darle espacio al dolor, validarlo, llorar, expresar y validar la rabia, el miedo, la culpa, el resentimiento. Pero a la vez hacer una conexión con la vida. Y entonces hay una frase en todo el salón principal de la fundación que dice, bienvenido a los tres, tú, tu llanto y tu risa. Entonces ahí se abre esa puerta para decir, bueno, vamos a empezar a hacer conexión con la vida. Y de ahí en adelante, entonces empieza un proceso de conciencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Realmente qué creo de la muerte? ¿Dónde pongo mis hijos? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis afectos? ¿Qué hago? O sea, es empezar a caminar a la par de ir resolviendo los obstáculos que se van presentando, que en cada uno son diferentes. Muy bien. Y diferentes situaciones son las que vivimos como padres con nuestros hijos. Nosotros les llamamos apuros. Son situaciones que a veces uno no sabe cómo resolver. Y los padres que visitan el canal Parque Telemedellín, pues nos han compartido algunos de los apuros que pasan con sus hijos. Conozcamos entonces la historia de Gina y Adrián. Hasta aquí. Hola, mi nombre es Gina. Mi familia está conformada por mi esposo. Tenemos dos hijos. Uno que tiene 10 años, se llama Arif. Y Adrián, que tiene 3 años. Mis hijos significan el motor de mi vida. Una segunda oportunidad que tengo para luchar. Con ellos vivo al máximo. Me encanta disfrutar con ellos. En los tiempos libres, pues a veces me toca trabajar y no comparto con ellos. Pues es la forma mía diaria de mostrarles que soy una madre luchadora. Y que puedo sacarlos adelante con mi trabajo y con mi familia. En los tiempos libres, pues a veces me toca trabajar y no comparto con ellos. Todos los días. Él es muy ocurrente, muy curioso. Como es un niño que pasa viendo muñecos y le gustan mucho los animales. Él pregunta todo, muy curiosito. Entonces, pues yo soy enfermera profesional. Entonces, él siempre cuando yo voy por las calles, me pregunta que qué hace una ambulancia fuera de la clínica. Entonces, yo le explico y le digo que es que la ambulancia está buscando a los enfermos. Y me dice que por qué no entra a la ambulancia allá a buscar a los heridos y que hace ahí parada la ambulancia y no busca a los enfermos. Entonces, él como que le queda esa curiosidad de saber qué que hace una ambulancia ahí parada y no va a buscar a los enfermos. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Qué hay en el avionero? Es un niño muy inteligente, demasiado inteligente. Tiene muchas curiosidades, muy hiperactivo. Pregunta muchas cosas, le pregunta al papá que qué va a hacer, que por qué se demora tanto, que por qué no viene a verlo, que por qué la mamá va a trabajar, que por qué no lo lleva. Entonces, muchas cosas que el niño, a la edad que tiene, pues es como que muy curioso y admirable que él haga todas esas cosas. Te amo. Yo lo amo. Lo amo mucho. Muy lindo. Y nos encantan que nos compartan estas historias. Recuerden que nos pueden escribir a padresenapuros, arroba telemedellin.tv y enviarnos sus fotos, sus videos con sus niños. Y tenemos una invitada. Ella es Luisa, una tocalla, Juanpa. Así es, Luisa, también compañera nuestra de aquí de Telemedellín, quien fue la que nos sugirió este tema. Sí. Y bueno, Luisa, bienvenida aquí a Padres en Apuros. Muchísimas gracias a ustedes. Luisa, tú pasaste por un duelo perinatal. Cuéntanos un poquito de esa historia tan dolorosa para ti y cómo lograste sanar. Bueno, yo soy la mamá de Emiliano, que en embarazo, esperando pues un niño, llegando ya, me faltaban dos semanas para tener el bebé. Teníamos ya todo listo, le teníamos un castillo construido al niño, esperándolo con mucho amor, con muchas ansias. Y resulta que un día cualquiera fui a un control y ya los controles eran más seguidos porque ya estaba próxima la llegada de Emiliano. resulta que cuando llegué al hospital, pues llegué con muchos dolores. Yo estaba feliz porque yo dije, pues madre, ya, llegó el día de tener a mi niño. Llegué al hospital y resulta que cuando me empiezan a hacer este chequeo, me dicen que listo, que me quedaban trabajo de parto porque ya iba a nacer el bebé. Me quedé esperando a que me revisaran, se presentaron tardías en la atención y cuando llegaron a revisarme si el bebé pues estaba bien, el corazoncito, no le encontraban el latido del corazón. Me pasaron para el ecógrafo, para realizar la ecografía, para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces me dice el médico de que, pues de que no, de que esa debería ser la, mamá, mira, esa debería ser la arteria del corazón de tu bebé. Tu bebé murió. Pues para mí, yo, yo en realidad pensé que era, pues que era mentira. Yo, yo le decía, yo no, si yo llegué con mi bebé, digo, esto no, pues esto no me puede estar pasando a mí porque en realidad nunca me imaginé que fuera a pasar eso. Ya luego de ese momento, pues, el, eh, no me consideré persona porque en realidad lo que recuerdo era de una persona que no, no estaba en la realidad. El ver, eh, que, de que, pues de que ese castillo que le había construido a mi hijo se había desbaratado de un momento a otro. Que esos planes que habíamos construido con ese niño ya, pues ya no iban a estar, que me tocaba empezar de cero y no sabía cómo. Eh, algo que sí tuve claro en el, pues en este, en este proceso era que tenía que seguir porque tengo otra niña y tenía que seguir viviendo con ella, aunque el vacío y el, y el sufrimiento que tenía era de no querer nada. Eh, me dolía mucho cuando estaba en el hospital y era que los, las enfermeras y la persona, las personas, pues que llegaban a darme la atención, me decían, mamá, no, pero es que tú estás muy joven, tú tienes otra niña, eh, tienes una oportunidad para volver a ser mamá en otro momento, o, 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 dale gracias a Dios que estás en estos momentos viva, que lo que te dio fue muy grave, a mí me dio una frecuencia severa con síndrome de gel. Y, y yo le decía a mi esposo y yo, ¿cómo es posible de que me digan eso? Es como si me estuvieran diciendo, te vamos a cortar una mano, pero te queda la otra. Pues a mí eso me partía mucho más el alma, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo me pueden decir eso si no saben en realidad el sufrimiento tan grande que estoy teniendo? Eh, salir del hospital fue estrellarme contra el mundo, porque en realidad soñaba con salir con mi bebé en brazos y salir sin nada era, pues, muchísimo más doloroso de lo que yo pensaba, porque yo estaba ya preparada, cuando ya estaba en el hospital yo decía, ¿cuándo será que me dan de alta? Yo ya me quiero ir, pero no sabía lo que me esperaba, porque en realidad era donde empezaba el sufrimiento. Bueno, tuve días amargos, súper, súper fuertes, donde yo no quería nada, no quería, no quería tener a nadie a mi lado, no quería, no quería hacer nada, porque nada me llenaba. Hasta que un día, por cosas de la vida, me encontré a una compañera de estudio que me dijo que, pues, ella también perdió a su niño, pero más grande, y me dice que le habían recomendado una fundación de padres que habían perdido a sus hijos. Algo que siempre tuve claro era que iba a recibir la ayuda que me sirviera a mí, o sea, yo no me negué en ningún momento a recibir ayuda. Llegué a la fundación y llegué al lugar que verdaderamente me ayudó como a seguir, porque empecé literal en una maletica a meter herramientas que me podían servir, una de ellas era que pensar lo que me hacía bien, porque me están matando las preguntas y por qué a mí, yo no he sido mala, yo qué he hecho, yo he sido buena mujer, yo he sido buena mamá, por qué me haces esto a mí, empecé en una batalla con Dios de que lo veía como malo. Entonces allá me aferré a lo que me hacía bien y algo que me hacía bien era tener fe, me permití conocer a Dios de una manera distinta. Tristemente tuve que ir por algo difícil y duro para poder agradecer por lo que tenía. A los seis meses llegué a la fundación completamente destruida, porque fueron seis meses donde yo no encontraba nada y ya llevo dos años. Muy bien. Dos años aprendiendo cada día más, porque todo es aprendizaje. ¿Cómo ha sido el apoyo al caso de Luisa? Pues lo primero que, o el primer gran ingrediente es la actitud de Luisa, el querer. De hecho nosotros nunca vamos ni llamamos a nadie, es como el, y Luisa lo dijo, yo tenía claro que quería recibir ayuda y Luisa llegó con esa actitud de recibir ayuda y ha sido un paso a paso, ha sido un paso a paso de hacer tareas. Entonces ponemos algunos temas en una reunión, las reuniones son todos los lunes, de siete a nueve de la noche, son reuniones gratuitas, abiertas a toda la comunidad y hablamos de temas puntuales, vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de la culpa, vamos a hablar del apego, vamos a hablar de la negación, del aislamiento social, o sea ponemos siempre temas y son todos los papás los que ya van más adelantico en el proceso, los coordinadores de grupos los que vamos aportando a ese tema y como dice Luisa, es ir con una maletica, tomando herramientas. Entonces ya, como dicen muchos, vengo los lunes a lazos y ese es el oxígeno para toda la semana y trabajar porque vienen lluvia de emociones y sentimientos diferentes. Claro. Pero tengo en la maletica todo lo que recogí en la fundación, tengo todo lo que recogí, lo que dijo uno, lo que dijo el otro, la experiencia de aquel, entonces eso es una riqueza, yo digo, somos 50 veces en una reunión y yo aquí hay 50 maestros, porque no importa el punto en el que vayamos en el proceso de duelo, pero siempre cada uno, el solo hecho de estar aquí, estamos asumiendo esa responsabilidad. Yo quisiera ya ir con la pregunta porque no quisiera como que se nos saca el programa, esto aquí no rinde, nosotros quisiéramos como preguntar tantas cosas, aprender tantas cosas, pero aquí no rinde. Entonces, frente al acompañamiento que uno puede darle a alguien, a la esposa, a un amigo, a un conocido, a alguien, porque los papás también perdemos a nuestros hijos, no solo es la mamá la que pierdes, son los dos. ¿Qué no hacer? Como para no caer en imprudencias, como le pasó a Luisa, que cualquier cosa que le decían, era como si le quitaran una mano, por así decirlo. Sí, como a mí que me decían que qué rico, y creo que a Luisa también, tenés un angelito en el cielo, eso no es una delicia, yo prefiero un diablito aquí, no un angelito arriba, pero muchas imprudencias, aquí no terminaríamos, se nos va el tiempo en televisión que es tan cortico, para decir que no, yo le voy a decir que sí, que sí, y es sencillo, oído y abrazo. Ahora, mientras estamos con esta situación del coronavirus, pues oído, oído es escuchar a esa persona, permitirle que hable, pero vamos a hacer una visita a alguien que perdió el hijo, y le hablamos de todos los temas, venga, vamos a entretenerla, pongámosle un tema distinto, y uno no quiere escuchar nada, no quiere hablar de lo que le pasó, pero el que llega de visita no se siente capaz de sostener el tema. El mejor acompañante es el que es capaz de venir y validarle, es que tengo mucha rabia, no, pero no tengas rabia. Esa es una forma de hacer la terapia. Claro, o sea, eso es catarsis, tienes rabia, bueno, expresa la rabia, permitirle que exprese, permitirle, mire, las emociones son como el agua, si yo las estanco, ¿qué pasa cuando yo estanco el agua? Pues se vuelve turbia y pestilenta, el agua estancada, pero si yo la dejo fluir, pues entonces se vuelve cristalina, así son las emociones. Entonces, la mejor, el más asertivo, la visita más asertiva es la que te permite expresar lo que estoy sintiendo sin juzgar y sin darle la palabrita de qué palabrita me invento para que no le duela, permitirle que le duela. ¿O qué mensaje tan elaborado le puede decir como para que sea más efectivo? No tengo que decir nada. Y en el funeral, por ejemplo, que dicen tantas cosas que no son asertivas, es decir, no sé por lo que estás pasando, pero aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Sí? Y a veces uno necesita que le ayuden a barrer, que le ayuden a trapear, pero eso nadie ayuda, o sea, ¿qué necesitas? No, o sea, ese ¿qué necesitas? Sí, necesitas platicas, no, eso tampoco lo dice a uno nadie. Es de verdad, ¿cómo puedo yo ser útil? Acompañarlos y escucharlos definitivamente es una excelente terapia para comenzar por ahí, por parte del duelo, ¿cierto? Continuamos con este tema, entonces, después de estos mensajes institucionales. Sí, síganos acompañando, aquí seguimos, aquí seguimos. En serio, tengo como esto, digo. Estás viendo Padres en Apuros. Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendas. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Padres en Apuros, y seguimos hablando sobre el duelo y quisiera preguntarle a Luisa, que nos ha compartido una historia muy bonita, muy impactante, al igual que la de Luz. Todas esas historias nos dejan a nosotros como sin palabras, sin palabras. Luisa, después de la muerte de Emiliano, consideraste nuevamente volver a tener hijos, porque muchos padres dirán, no, pues, ya se murieron mis hijos, hasta aquí llegué, no más. No, sí, yo doy gracias a Dios, porque la fe, como se dice, mueve montañas y me aferré a esto, a tener fe y tuve que en embarazo exactamente al año de la pérdida de Emiliano y tengo una bebé de un año que se volvió en el arcoíris de mi vida completamente una luz que llegó a dar como esa felicidad y con un amor recargado, porque venía ese amor que teníamos hacia Emiliano, pero vino con un amor acumulado completamente la bebé. Qué bien, entonces, se vale darse una nueva oportunidad. Sí, sabe que eso de que la muerte de un hijo no se supera, lo estamos escuchando con mucha frecuencia, siempre dicen, no, es que la muerte de un hijo nunca, nunca se supera. ¿Qué nos dicen ustedes? Como siendo coherente con el nombre del programa que me encanta, la muerte de un hijo sí le genera unos apuros muy grandes a papá y mamá. Yo pienso que son los apuros más complejos, pero de ese apuro sí se sale. Uno sí logra superar la muerte de un hijo, y eso es de lo más lindo de la fundación, porque cuando la gente ha llegado nueva con la idea de que le dijeron que la muerte de un hijo nunca se supera, yo digo, levanten la mano quienes dicen que sí, y el 70% más del salón levanta la mano si se supera la muerte de un hijo. Que ya ha pasado su proceso, ya ha sabido llevar las cosas y puede tener la libertad, como hoy lo hacen ustedes, de tener la libertad de expresar y compartir sus testimonios de vida. Y hay un tema muy bonito porque las reuniones de lazos se convirtieron más que en un espacio para hacer el duelo y lamentar la muerte de los hijos, sí para resolverlos y poner las emociones en su lugar, se convirtió en una escuela de vida. Qué bonito. Entonces hemos aprendido a vivir la vida distinto, aprender a disfrutar más, a vivir el momento, a validar, a amar, a creer, a confiar en Dios, o sea, una cantidad de cosas, entonces es una escuela de vida muy bonita. En la experiencia de ustedes, si no se hace el duelo, ¿qué puede pasar? Porque pueden venir otros duelos detrás de este. Mira, cuando tenemos una pérdida, se afecta la parte física, me puedo enfermar, y se generan enfermedades graves por no hacer un proceso de duelo. La parte social, me aíslo. La parte laboral, no vuelvo a ser productivo, no soy capaz y terminan sacándome del trabajo. La relación de pareja se puede afectar. Aquí hay un porcentaje muy, muy triste, el 85% de las parejas que pierden hijos se separan. Y me parece que ya, esa es una de las consignas de lazos, ya hemos perdido demasiado, no sigamos perdiendo más. Entonces, se afecta la parte espiritual, esa pelea con Dios. Bueno, eso es como una canilla, una llave abierta de pérdidas que si no le ponemos atención, pues... Eso es porque de pronto, o papá busca ayuda, o mamá busca ayuda, pero no se trabaja en familia. Porque cada uno, mira, se murió con relación a la separación de la pareja, cada uno perdió su hijo, el mismo día de lo mismo, y cada uno hace el proceso de duelo distinto. En nuestra cultura y en el grupo hay más mujeres que hombres, el hombre por naturaleza es reacio a recibir esa ayuda. Y no hay nada más bonito que hacer un duelo en pareja, sentir el apoyo. Yo pienso que es el momento más grande donde uno como mujer o como hombre necesita el apoyo de ese co-equipero, de ese compañero de camino para salir adelante. ¿Cómo hizo Lisa para entenderse con su esposo? ¿Cómo llevaron estos puntos? Bueno, yo tengo que decir que él fue súper fuerte, no sé de dónde sacó tanta fortaleza, porque fue realmente el bastón en esos momentos donde estuve en crisis, donde yo no quería nada. Y hemos, de alguna u otra forma, hemos afrontado la vida juntos. O sea, cada situación que después de esta pérdida, como decía Lucy, yo creo que no hay una pérdida más grande. Entonces, en estos momentos, el estar juntos y estarnos apoyando, en cada momento ya con nuestra bebé, ya eso es mucho. Él me ha ayudado muchísimo en realidad al proceso. Ser ayuda a ambos, ser complemento, ayuda idónea el uno del otro. ¿Está sonando la línea? Con permiso yo contesto y atendemos esta llamada. Padres en Apuros, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ana Sepúlveda. Ana, aquí estás en altavoz, adelante. ¿Quieres compartirnos tu caso? ¿Cómo has visto el tema? Sí, quiero compartir mi caso y hacer una preguntita. Adelante, Ana. Mira, yo tengo un duelo, pues no sé, de 20 años que va a cumplir mi hijo, ahora en enero. He estado con médicos, tomo droga, pero yo me siento muy sola en el proceso de duelo porque nunca he buscado ayuda, como están nombrando, de lazos. A mí solamente me han atendido psiquiatras y psicólogos porque me siento muy sola y manejo mucha ansiedad, una depresión mayor. Y debido a esto, pues tomo medicamentos, pero yo no veo ningún alivio. Me encuentro muy sola en cuestión de que no tengo apoyo ni acompañamiento de nadie porque cuando me ven llorando en mi familia solamente recibo críticas y regaños. Todavía llorando por eso, no lo voy a dejar pasar, ¿cierto? Pues Ana, ¿y tu pregunta sería cuál? Bueno, la otra pregunta es, hay una familia, un tío mío falleció, cumplió ahora el 11, un añito de muerto. Entonces, estuvimos pues en la misita del aniversario y encuentro, la señora la encuentro muy afligida. Y a mis primas que le tienen el miedo más tremendo a mi tío, ellos dicen que lo ven, que lo sienten. Entonces, yo quisiera como a ver en qué le podríamos colaborar a ellas, a ver a dónde van para hacer el duelo porque ellas ninguna han tenido ese acompañamiento. Yo les agradezco mucho por su colaboración y por haberme escuchado y una feliz tarde. Ana, muchas gracias a ti. Un abrazo, Ana. Gracias por compartirnos y por aprovechar este tiempito que, mira, la tecnología hoy nos permite conectarnos y no está sola. Aquí ya te hemos escuchado y bueno, algo te vamos a comentar. Bueno, yo voy a ser rápida porque sí que se nos está acabando el tiempo. Para tu familia, en el mismo espacio donde funciona la Fundación Lazos, tenemos el grupo Libélula. Y con Libélula atendemos pérdidas diferentes a la muerte de un hijo, ¿cierto? Entonces, en el mismo teléfono que seguramente pasaron ahí, ahí les dan información de qué hacer con pérdidas diferentes a la de un hijo. Sí, a la de un hijo. Y con relación a la muerte de tu hijo, Ana, te invito a que vayas a la Fundación. Realmente, nosotros no estamos enfermos, no necesitamos medicación. Estamos muy tristes y cuando vamos al fondo, ¿qué me está generando la tristeza? Y voy y le paro bolas y le hago caso y me hago responsable de ese proceso de duelo, realmente lo logro. Vas a ver que en la Fundación hay testimonios hermosísimos. Gloria es uno de ellos que durante muchos años, 16 años, tomó un medicamento psiquiátrico y no pudo. Y cuando llegó a la Fundación, en un año ya lo había dejado. Entonces, eso es un daño grande. No estamos enfermos, estamos muy tristes. La muerte de un hijo es devastadora, pero hay maneras diferentes de salir adelante. Bueno, hay muchos padres que no quieren salir de esa cuna, no quieren mover todo esto, sino que se quedan con todo ahí. Con la ropita, todas las fotos, la decoración. Tengo taco, Juanpa. Ese es un obstáculo, es una barrera. Contéstales tú, Luisa. Bueno, yo digo que eso es un proceso que de paso a paso. A mí, cuando Emiliano partió, los comentarios de la familia y los amigos, bueno, y la ropita y los pañales. Tengo un baby shower. Incluso un comentario que la votara. Entonces, desde el primer momento dije, no, es que las cosas de mi bebé son de mi bebé y lo voy a hacer en el momento que yo sienta que lo debo de hacer. Después de un año, se presentó una persona venezolana y me nació de corazón dar esa donación de mi bebé. Lo hice con inmenso amor y yo creo que llegó con tanto amor que cuando este bebé nació me mandaron la foto del bebé, recibiéndolo con la ropita de mi bebé. Sin embargo, y bien lo dice Luisa, cada uno tiene su tiempo, pero desde mi mirada, mientras más elige, lo haga mejor. ¿Cierto? Pero desde lo que me nace a mí, no desde lo que los demás dicen. Yo me moré dos meses, por ejemplo, para deshacerme de las cosas de Alejandro. Eso se vuelve un obstáculo cuando uno lo va prolongando en el tiempo. Y cuando ya uno lo logra hacer, hay una liberación. ¿No, Luisa? O sea, siente uno que se libere y diga yo, bueno, lo hubiera hecho antes. Claro, de que ya di un paso más allá. Ya por lo menos fui capaz de cerrar ese capítulo de tener las cosas. Suelta uno una parte de ese dolor que no lo deja uno avanzar, porque en realidad es un sufrimiento uno ver esas cositas guardadas. O sea, no era tampoco una alegría yo saber que allá estaban guardadas las cositas que no. Pero llegó ese momento en que alguien verdaderamente lo iba a recibir con ese amor con el que yo quería darlo. Muy bien. Juanpa, también tiene la jugada. No, es que uno se queda aquí pensando, como les digo, el pensar en esto lo lleva a uno la mente como a pensar en muchas cosas que uno no se imagina. Y se vale llorar, o sea, este tema, yo creo que... Sí, mira, ellos dos, nosotros estamos... Yo creo que esto libera. Yo creo que la mejor solución y qué rico haberlas tenido aquí como invitadas en este programa es compartir. Compartir las experiencias y darse cuenta que uno no está solo, que no están solas, que por más difícil que parezca la situación, también hay personas que han vivido también circunstancias diferentes, similares, pero son circunstancias que se pueden compartir y pueden ayudar a que uno quite cargas, que uno se libere como de cosas con las que uno tiene y nudos en la cabeza que también uno se ha construido, que la sociedad le ha construido, que la familia le ha metido. Entonces, nada más liberador que hablar. Lu, recuérdanos dónde todos los que nos están viendo pueden encontrar más información, cómo pueden llegar a ustedes para que encuentren una familia donde se puedan apoyar para pasar ese duelo. Ahí está el teléfono, que es muy fácil, el 411-5599. Ahora estamos pues con este tipo de aislamiento, entonces es posible que no les contesten, pero guárdenlos, insistan, ¿cierto? Insistan y marquen que ahí les vamos a responder y a dar toda la guía para que realmente tomen la decisión de seguir avanzando y haciéndose en cargo. Yo quería decir antes de terminar, que sé que estamos acabando, a los papás, que estos padres en apuros, que los hijos no son nuestros, los hijos son hijos de la vida. Y si nosotros desde que los tenemos, desde que los engendramos, sabemos que son hijos de la vida, nos convertimos no en sus dueños, sino en sus acompañantes, en sus maestros, y sabemos que en algún momento los tendremos que soltar, o para el otro lado o para la vida. Gracias, Luisa. Y ahora nosotros soltamos este programa. Gracias, Luisa, por tu valentía, a luz también por tu compañía, y a ustedes por estar con nosotros en Padres en Apuros. Nos vemos. Chao.